Estimados amigos, reciban todos un cordial saludo. Hoy es 14 de diciembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nace en Fontiveros, España en el año 1542. Su nombre era Juan Yepes. A la muerte de su padre la familia quedó en la miseria y el niño era muy pequeño todavía. La mamá trabajaba en oficios domésticos en un convento. Se trasladan luego a Medina del Campo y allí Juan empieza a aprender el oficio de tejedor. Pero como no tenía aptitudes para los trabajos manuales, entra a trabajar como mandadero y enfermero del hospital y así dura siete años. Mientras hacía sus estudios en el Colegio de los Jesuitas, practicaba fuertes mortificaciones corporales. Ya a los 21 años fue recibido como religioso en la comunidad de Padres Carmelitas y obtuvo el permiso de observar los reglamentos con toda la exactitud posible sin buscar excepciones en nada. Al ser ordenado sacerdote en el año 1567, pide a Dios como especial regalo que lo conservara siempre en gracia y sin pecado y que pudiera sufrir con todo valor y con mucha paciencia toda clase de dolores, penas y enfermedades. Santa Teresa había fundado la comunidad de las hermanas Carmelitas descalzas y deseaba fundar también una comunidad de Padres Carmelitas que se dedicara a observar los reglamentos con la mayor exactitud posible. Mientras tanto, nuestro santo le pedía a Dios que le iluminara un modo de vivir tan fervoroso que lo llevara pronto a la santidad. Y aquí que al encontrarse los dos santos, descubrió Santa Teresa que este frailecito pequeñito, flaco y débilucho, era el hombre indicado para empezar su nueva comunidad. Ella lo llamaba con humor mi medio fraile. Con Fray Juan y con otros dos frailes, funda Santa Teresa la nueva comunidad de Carmelitas descalzos y los envía a vivir en un convento muy pobre llamado Duruelo. Y allá nace y empieza a extenderse la nueva comunidad que tantos favores iba a traer a toda la humanidad. Pronto hubo varios conventos más y al fundar su nuevo convento en Salamanca, fue nombrado como rector Fray Juan de la Cruz, el cual se dedicó con todas las fuerzas al apostolado. Ya en 1571, Santa Teresa lo eligió como director espiritual de ella y de las monjitas en su convento en Ávila y escribió acerca de él, está obrando maravillas, el pueblo lo tiene como santo y es mi opinión que lo es y que lo ha sido siempre. Pero los que no aceptaban esta nueva fundación de padres Carmelitas descalzos dispusieron alejarlo para que la comunidad fracasara y una noche llegaron por sorpresa a su habitación y se lo llevaron preso a Toledo. Allá lo tuvieron encerrado durante nueve meses en la más inhumana de las prisiones. En la noche de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se cuenta que se le apareció en sueños la Virgen y le dijo, ten paciencia que pronto terminará tu tormento. Y señalándole una alta ventana del convento que daba al río Tajo, le añadió, por ahí saldrás y yo te ayudaré. Al cumplir nueve meses de estar preso, pudo escapar como le había dicho la Virgen Santísima y corrió donde las hermanas Carmelitas, quienes lo escondieron muy bien. Estos terribles meses le dañaron su salud ya para toda la vida, pero lo hicieron crecer mucho en santidad. Dios le había concedido una cualidad especial, la de saber enseñar el método para llegar a la santidad. Algunos de sus más famosos escritos son la subida al Monte Carmelo y la noche oscura del alma. Antes de morir quiso que le leyeran unos salmos de las sagradas escrituras, murió diciendo, en tus manos Señor encomiendo mi espíritu. San Juan de la Cruz, pídele pues al Señor que también a nosotros nos conceda un gran valor para ofrecer por amor de Dios todos los sufrimientos que Él permita que nos sucedan. Este, el santo para el día de hoy.